El Espíritu Santo 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 Por Dios, Señor, estos goles con la acción santificadora del Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos, aquel amor de la Iglesia, que hace vida en todo el mundo, la verdad y el misterio de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Como eres en verdad, Señor, frente de toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dores con ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias a Dios y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomen y tomen todos de él, porque esto es mi muerto, que será entregado por ustedes. Señor, 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 será un hermoso sobre todas las cosas. Señor, Señor, será un hermoso sobre todas las cosas. Hazme de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haga esto incógnito, oración mía. Señor, tu grito y Dios mío, que la alma y el ganador sobre todas las cosas. Señor, Dios mío, que la alma y el ganador sobre todas las cosas. Señor, Dios mío, que la alma y el ganador sobre todas las cosas. Señor, Dios mío, que la alma y el ganador sobre todas las cosas. nuestro Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la realidad acuérdate también de nuestros hermanos que nos dio la esperanza de la resurrección y de todos los que andan en tu misericordia, admítenos a contentar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles y cuando subieron en la amistad a través de los tiempos les damos por un hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y de él aquí Dios Padre único en él y la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén expresamos todos como Jesús nos ha enseñado pues nos bendiga y digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos todos tu reino hágase tu voluntad en la tierra en el cielo vamos hoy nuestro mal de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que en la vida los cortos misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda la turbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concederé la paz y la dominar tu que mides y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con ustedes como hijos de Dios intercambio ahora un signo de comunión fraterna por los siglos de los siglos de los siglos Amén. 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 Y mándame ir a ti por aquí con tus ángeles y santos y alabre por los siglos de los siglos. Amén. Los peritos de Dios. Amén. 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 Dios, Padre de los astros, que en el día de esta noche iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los aleje con sus bendiciones, y los lleve con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que en el mismo feo divino, que de manera admirable se gozó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado, y los ilumine con la efusión de su realidad. Amén. Y que el Espíritu que compregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en la diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia y esta misma fe, y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 El Espíritu Santo que reanima a la iglesia nos acompaña siempre. Lleno de él, vayamos a nuestros hogares, cantamos. ¿No le va a bendecir el Padre? Lleno de él, vayamos a nuestros hogares, cantamos. ¿No le va a bendecir el Padre? ¿No le va a bendecir el Padre? ¡Lo nos lo veamos a nuestros hogares! ¡No nos lo veamos! Gracias. 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 Apreciado querido padre, invitados presentes, familiares y amistades, tengan muy buenas noches. En esta oportunidad nos hemos reunido para celebrar el Anomástrico de mi querido padre, Santos Ambrosio Rimas, el cual valoro mucho desde muy niño por todas las cosas que he hecho por mí. Y espero que querido papi te guste esta fiesta que te he organizado con mi mamá, con el apoyo de mis tías, de mis primos, de tu madrina, la señora Betty Sánchez, que lo hemos hecho con mucho cariño y pues espero que disfrutes de esta fiesta. Quiero felicitarte por esos 50 años que vienes ahora cumpliendo, ya que 50 años así no más no se puede cumplir todos los días. Felicitarte por ser un padre ejemplar, por haberme inculcado los buenos valores y haberme dado una educación, disculpen, por haber estado conmigo de la mano en todo momento, al logro de todas esas cosas que has hecho por mí y pues espero que disfrutes de esta fiesta querida papi. Feliz cumpleaños. Aplausos. 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 Muy bien, muy bonitas palabras. Ahora vamos a escuchar también las palabras de la esposa, ¿no? De la señorita Carla, que ella también es cómplice en esta hermosa fiesta también que está organizando muy bonito para el señor Santos, ¿sabes? Bueno, ante todo tengan muy buenas noches, todos los presentes, amigos, compadres, primas, todo el público en general, ¿no? Quiero agradecer por participar en esta noche en el cumpleaños de mi esposo que está cumpliendo 50 años. La verdad estoy bien emocionada, además mi hijo Alexis ha estado más emocionada para realizar la fiesta. Gracias a él se ha organizado esta pequeña reunión y desearle pues a mi esposo un feliz cumpleaños por ser un buen esposo, un gran padre, ejemplar y el amor de mi vida. Gracias. Aplausos. 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 a ver, hola, gracias a este señor canto, feliz cumpleaños buenas noches a todos presentes quiero dar gracias primero a Dios y a todos mis familiares mis hermanas, mis cuñados mis sobrinos mi hijo Alexis Christopher Carlita, a todos que me han hecho esta pequeña reunión y doy gracias también a todos que están presentes y también a mi madrina Betty Sánchez, que es una bella persona gracias madrina siempre vamos a estar así pero estoy bastante agradecida de mi madrina y gracias a todos los presentes que están acompañándome y disfruten en esta pequeña fiesta y también quiero dar gracias estoy un poco emocionado a mis amigos vecinos todos que hablen y muchas gracias a disfrutar de esta fiesta muy bien ahora a ver si nos acompañan todos a ponernos de pie a ver y agarramos las cojitas para hacer este brindis por el honor mástico del señor santo luciano a un próximo brindis que el día de hoy está más más de vida 50 años medio ciclo ¿verdad? muy bien algún familiar sus hermanas antes de hacer este brindis si alguien quizás algunos hermanos la madrina quizás sobrinos primos familiares quieran brindarnos unas palabras a ver si se acercan por aquí a ver ahí está la madrina vamos a recibir con fuertes palmas a la madrina ella es la señora Betty Sánchez muy bien gracias por acá el mundo muy bien a ver que ella también es parte de esta fiesta ¿no? que es hermosa familia muchas gracias bueno buenas noches con todos en general en primer lugar dar gracias a Dios por tener reunidos en el onomástico de Mejado bueno estoy agradecida por confiar en mí para ser su su madrina espero que lo pases bien es un buen padre una buena una buena amiga su esposa sus hijos les considero bastante como una familia espero que tengan muchos éxitos un feliz cumpleaños gracias bueno a todos les pido que levantemos sus copas para hacer el brindis de esta noche por el onomástico de mi papá felicitarte papá por estos 50 años agradecer a cada uno de ustedes presentes tías primos todos los que están presentes que han venido hasta de muy lejos de Lima y de otras ciudades agradezco su presencia y el aprecio que le tienen a mi papá y pues quiero hacer el brindis de la noche por estos 50 años de Santos Ambrosio Rima salud a ver todos arriba abajo al centro y adentro salud salud a todos salud salud a todos salud a todos de ustedes, muchas gracias y a licitar de la fiesta porque la fiesta continúa hasta las últimas consecuencias de la fiesta 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 El amor tiene amor, la razón de vivir El amor tiene amor, la razón de vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos donde apelar Quisiera verte, quisiera verte Es tan difícil, vivir, vivir Quisiera verte, quisiera verte Quisiera verte, quisiera verte Quisiera verte, quisiera verte ¡Predame el brazo, guayas! ¡Ey! ¡Propeda! ¡Sú! Voy a quitarme, que no me diré, voy a quitarme, que no me diré, voy a quitarme, que no me diré, que no me diré, voy a quitarme, que no me diré, que no me diré, voy a quitarme, que no me diré, Y aún así, cuento conmigo, es más tan lejos, no te has de dar Quisiera verte, quisiera verte, y esta línea es el de mí Sin ti, y si es verdad, sientes amor por mí Venga mi brazo, no te vayas jamás Venga mi brazo, no te vayas jamás Y ahora sí voy a invitar, ¿dónde está toda la familia? A todos los amigos de nuestro compañero A ver, ¿dónde está la familia de Santos? Los amigos Vamos a invitar a todos un censo así, a sacar su parejita y a bailar A ver, los invitamos a todos, a todos, a todos A todos los que realmente quieren y aprecian a nuestro compañero Hoy milagre que salga de tu parejita, a todos, a todos, a todas las mesitas Son los que ya acabamos de cenar Vamos a bailar, a acercar la parejita y a demostrarle a Santos cuánto lo queremos Y cuánto lo deseamos por el mamá que presentes de hoy Sigo bailando la trompeta para el final de Grescetana con mucho cariño Para poder bailar y gozar y superar que este índice de la monstruo Y bien este corazón para bailar y gozar Con el cariño de siempre La Trompeta Brasil Con el cariño de todos, a la vez más, a la vez más, a la vez más, a la vez más ¡Sorpecí a la vez! Sí ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 El pueblo para olvidar El pueblo para olvidar El pueblo para olvidar Y fuerte la palma Fuerte, fuerte, fuerte la palma para el compañero Cuatro, cuatro de las palmas Y tres horas Fuerte por Santos No se preocupen Van a tener toda la noche El número va a alcanzar Y el primer ron se va a alcanzar Así que no se preocupen Ya la pista de baile está recontraperturada Muchas felicidades, señor Santos Con mucho cariño para usted Ese hermoso homenaje a parte de toda su familia A parte de todos sus amigos que lo acompañan en el día de hoy Ahora sí, a partir de ahora no quiero ver el cumpleaños sentado Por favor, todos los sacamos a bailar Y le hacemos pasar una noche espectacular A ver, quiero ver Porca parejita que va a bailar Como se saca a los cumpleaños también Hijo del cariño de siempre Las promesas Vengo a parecinas ¿Vamos a la parecina? Vamos a la verdad Vamos a la verdad Vamos a la verdad Vamos a la verdad La llama de amor se ha apagado Ese es mi espíritu latido Por el miedo y trañecido al canto de amor Ese es mi espíritu latido Por el miedo y trañecido al canto de amor Me hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, besa y me llevo ni en su dolor Por el miedo y trañecido al canto de amor Me duele decirlo Y me duele decirlo Por el miedo y trañecido al canto de amor Me duele decirlo Y me duele decirlo Porque déjame irte a ganar de ti Déjame vivir en el sol Hoy en su vida yo voy a cantar ¡Qué bonito vas a tener un caballazo! Y a contar toda esta finita noche que me voy a hacer ¡Venga rico! 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 Es un dolor en mi corazón, el alma y el amor siempre adorado Es difícil vivir contigo, porque me ganas y fue a tu amor Es difícil vivir contigo, porque me ganas y fue a tu amor Te le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele si no me sale, llevo un intenso menor No partirás, no partirás, no partirás Y me sé de mi lado, no quiero saber ni hablar de ti Déjame vivir contigo, porque me ganas y fue a tu amor Y me sé de mi lado, no quiero saber ni hablar de ti Déjame vivir contigo, porque me ganas y fue a tu amor Y me vamos a eliminar, no partirás, no partirás Y con el tránsito de siempre, me encanta Y te lanzo, brinda por la fila Y seguimos, seguimos, seguimos Y que el ritmo se trató, tal vez ahora me empezó Y el ritmo se acabó, tal vez ahora me empezó Fuego, 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 yo miro, bombero Fuego, fuego, yo miro, bombero Qué bonito, qué bonito, así tiene que estar toda la noche y ser hermosa aquí toda Tengo que bailar y gozar de esa manera Que creo que es la mejor forma de encontrarle a Santos Cuánto lo queremos y cuánto lo apreciamos Y con un feliz estado de celebrarme ese hermoso bonomásito Si viene un abrazo al estilo de las trompetas guanatinas de Roque del Alegre ¿Cómo dice? ¡Esto suena, suena! ¡Bien agarra! ¡Bien agarra! ¡Bien agarra! Tú ya no estás Subiós ¡Gracias! 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 Lo que me enamoré Lo que mainé Cigamente Lo que amo a nadie Del es ministerio de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso es por eso que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a ganar Y si fuera posible, yo me iría a ganar Y si fuera posible, yo me iría a ganar Y si fuera posible, yo me iría a ganar ¡Fuerte la pata! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte la patita!